No es fácil construir una casa. ¿Cómo vas con el ukelele? Hola, Steven. Ah, hola. Gran trabajo el que hicieron. Gracias, Greg. Ah, sí. ¿Le diste a Steven ese instrumento? Ah, sí. Está aprendiendo tan rápido que ya no sé qué más enseñarle. Steven, ¿quieres tocarles la canción? Ah. Vamos, la compusiste para ellas. En serio, está muy emocionado de vivir con ustedes. Es de lo único que habla. ¿No quieres que ellas se la oigan? Vamos, Steven. Sí, nos gustará aunque sea mala. Amatista. Aunque es cierto. Si eres un villano y te portas mal, nosotros cuatro te vamos a derrotar. El mal nunca gana, aunque insista. Ganamos la pelea y vamos por pizzas. Somos las gemas de cristal. El mundo hay que salvar. Y aunque creas que no, la forma vamos a hallar. Por eso la gente de este mundo creen. Carnet, Amatista. Y Perla y Steven. Si solo pudiera saber Cómo es en verdad cuando a la tierra llegamos. Desde más allá del sol nos asombró encontrar Su belleza y su valor Y los protegeremos Tu tierra protegeremos Tu tierra protegeremos Y a ti te protegeremos Pelearé por el planeta en que estoy Para vivir juntos y ser quien soy Pelearé en nombre de Roscuarzo Y por todo en lo que ella creía Pelearé porque aquí fui creada La tierra es todo lo que siempre he conocido Pelearé para llegar a ser Lo que esperan que sea Cuando yo crezca Con todo en contra No será fácil Solo no lo vamos a hacer Somos las gemas de cristal El mundo hay que salvar Y aunque creas que no La forma vamos a hallar Por eso la gente de este mundo creen Carnet, Amatista y Perla ¡Y Steven!